Un milagro hombre, esto es lo mismo que digo, dando la vuelta, que no coincidamos, ya es otro asunto que esta tarde. Qué bueno que escucharte David, qué bueno, pues por aquí andamos, mira, gracias a Dios, todo bien. Decía Alejandro que no, la verdad, no lo sentimos, ni cuéntanos mañana, que nos meteré por parte de las noticias, alguna, y pues nada más, ¿no? Pero fue la última, nunca, nunca nos dimos cuenta, o sea, de presencia de presencia en la madrugada. Ah, por ahí me parece temprano como eso, el antico, que es ya costumbre, por si gusta salir, Alejandro también, y vecino, pues, al antico ya estoy aquí al pie del cañón. Por aquí ando, pero, todo bien, todo bien, todo bien, bueno, pues, a ver, el cambio David, y ahí seguimos el giro, XC1, XC1, Triángulo, le escuchas, XC1, Zulu Yankee, Oscar, Estación Fija, Sinacatepec. Que bueno, que bueno vecino, me da mucho gusto, que bueno que te escucho también, y todo, igual por acá, eh, no, si nos da todo muy tranquilo, anoche estuvimos, Exactamente, estaba platicando, y Ulises, su teléfono, pero reportaba ya como por, por, y luego ya se vino acercando, y luego creo que, otra que en Puebla, y dice, Muy seguido, y no, bueno, bueno, cuando digo muy seguido, ya estaba temblando aquí en la...